Adelante. Gracias, Dani y Lore. Bueno, ustedes planteaban allí la problemática que está surgiendo y ustedes recordarán que hace no más de una semana estábamos en diálogo allí desde Playa Apositos con uno de los guardavías que dejaba de manifiesto todo lo que estaba ocurriendo a nivel del servicio de guardavías, todo lo que tenían que caminar para acceder a un baño, no tenían lugar donde cambiarse, la vestimenta no era la adecuada, los protectores solares se vencían este mismo mes de enero. Bueno, también señalaban que hubo una mesa de diálogo, sobre todo a nivel de salud laboral y de las condiciones de trabajo que se tenían que tener de cara al verano, lo que vinieron trabajando durante todo el año y entienden que cuando empezó la temporada no accedían a todos esos materiales, además de la falta de personal y por otro lado también expresaban la necesidad o por lo menos algo que venían reclamando hace mucho tiempo que era esa partida de descentralización, pero lo dejaban tal vez un poco de lado, más allá que en las últimas horas tomó cierta trascendencia esa partida económica que se reclama por parte de los guardavías. De hecho y en concreto, ayer tras la reunión hubo una asamblea llena de OM donde se resolvió, terminó cerca de la una de la madrugada, pasada ya la medianoche, que no van a bajar mañana a las playas de Montevideo. Y esto quiere decir que las costas de la capital no van a tener ese servicio que la Intendencia, por otra parte, entiende que es fundamental, se le brinde a la población. Ayer las autoridades a última hora tenían la novedad de lo que se había votado en la asamblea anterior, que era el próximo domingo, que no se bajaría a las playas para no cumplir con esas horas extra que representa la jornada laboral del domingo. Desconocían lo que se resolvió allí pasada la medianoche, como les decía recién. Pero esto significa también que la población se queda sin esa posibilidad de ante un problema en el agua tener a alguien que vaya y los rescate. De hecho, el domingo pasado, cuando se había manejado la posibilidad de que no hubiera servicio de guardavidas, hubo más de cuatro rescates, también se lo señalaba ayer en uno de los contactos en vivo, que fueron rescates importantes, donde corría riesgo la vida de esas personas. Pero con este panorama, queremos también saber qué recomendaciones se hacen a la población y sobre todo, porque se va a convocar a una reunión de urgencia, según dijo Brenta ayer a última hora en su cuenta de Twitter, para ver la posibilidad de acercar a las partes. Empecemos sobre todo con las recomendaciones, en caso de que mañana se cumpla con esa medida, que ya está pautada por parte de ustedes. ¿Qué recomendaciones se hacen a la población? Sobre todo cuando vemos que hay imprudencia siempre por parte de la gente, que se tira en lugares rocosos, en lugares donde no hay servicio de guardavidas. Bueno, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Mañana es el momento de bajar a la playa. Sí, es verdad. Siempre decimos que playa segura es playa con guardavidas, ¿verdad? Si esto sigue como viene la mano, seguramente mañana no haya guardavidas en ninguna de las playas de Montevideo. Por eso hablábamos de todas las recomendaciones que tú estás mencionando. Sabemos que el paseo de la playa hoy por hoy en Uruguay, en Montevideo, es el paseo que utiliza todo el mundo, porque es un paseo económico, digamos. No queremos dejar a la población sin el servicio, no queremos que esto suceda, pero nos están obligando a tomar medidas más fuertes. Con respecto a las recomendaciones, como siempre, bueno, extremar los cuidados, extremar los cuidados con los niños, con los niños pequeños, no aventurarse a ir al hondo, a arriesgar más de lo que es necesario, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, que sucede siempre, es una recomendación que realiza el servicio de guardavidas respecto a los inflables, a las tablas, a todas esas cosas que tal vez los más chicos llevan, y a veces los más grandes también, pero sobre todo los más pequeños, entran al agua, el viento de la mañana, que es distinto al de la tarde. Sí, hay una normativa municipal que los inflables no están permitidos, sin embargo se usan, ¿verdad? Y bueno, cuando tenemos viento de tierra, que nosotros le llamamos viento de tierra, porque en toda la costa los puntos cardinales no están exactamente igual, pero cuando tenemos el viento que sopla hacia adentro, nosotros avisamos, hablamos con la población, con la gente que está con el inflable, y le evitamos que entren, o si ya entraron, conversamos con ellos para que los retiren del agua. En casos como los de mañana, si no hubiera servicio de guardavidas, ¿se coordina algún trabajo, por ejemplo, con prefectura, para que esté atento a lo que suceda en las playas? Bueno, con respecto a prefectura, si bien nosotros trabajamos en conjunto con ellos, lo hacemos en el momento en que ellos están en la playa y concurren. Después a altas esferas se puede coordinar otra cosa, pero ya eso es a niveles más altos, ¿verdad? Ahora, convengamos que el marinero de playa no está capacitado para rescate. Es como el policía de la playa, está para otra función. Entonces, si pasó hace algunos años, cuando también hubo un conflicto importante, no recuerdo si específicamente a nivel de guardavidas, sobre una medida que se adoptaba y afectaba a todos los trabajadores nucleados en ADEOM, pero si hubiera algún ahogamiento, por ejemplo, ¿qué pasa con el servicio de guardavidas? O por lo menos con los trabajadores. Bueno, tema muy delicado, ¿no? Esperemos que... Porque ayer era uno de los aspectos que manejaba también Brenta en su cuenta de Twitter. Sí, sí, claro. También lo manejamos nosotros y es una discusión que nos damos muy detallada y muy concavo. Realmente, para nosotros, no bajar a la playa es un problema. Para nosotros y para la administración. Por otro lado, somos trabajadores con derecho a huelga y a paro. Entonces, nosotros avisando con el tiempo necesario estamos amparados por la Constitución, ¿verdad? Así que nosotros podemos parar y la responsabilidad será de otro. Es muy feo lo que estoy diciendo porque estamos jugando con la vida de la gente, no nosotros, la administración. Entonces, dicho así, suena... No suena muy bien y realmente nosotros somos los más preocupados de que esto no ocurra. ¿Qué pasa con las guardias gremiales que es otra de las posibilidades que se maneja por parte de la administración? Bueno, que hagan paro, pero que haya guardias gremiales se los trasladará a los trabajadores que tengan la obligación de bajar. ¿En qué situación está eso concretamente para no dejar a la población totalmente vulnerable ante la posibilidad de un ahogamiento? Sí, te entiendo. Nosotros, guardias gremiales, no hacemos porque dentro de la plataforma nuestra reivindicativa no trabajamos solos. Entonces, no existe. Cuando hay un paro, nosotros paramos todos. No hay posibilidad ni chance de hacer una guardia gremial. Bien. Bueno, está compleja la situación. Sí, es compleja. Sí, lamentablemente sí. Como te decía, lo que más nos preocupa es la gente, es la población. Nosotros somos parte de ella. También bajan a la playa familiares y amigos. No queremos que esto suceda. Y como te decía, estamos siempre abiertos a dialogar, a que esto se solucione de la mejor manera y no llegar a ninguna de estas medidas que no son agradables para nadie. Tenemos que despedirnos ya de este contacto en vivo. Simplemente, la Intendencia va a convocar hoy una reunión urgente. Ustedes van a asistir. ¿De qué manera se podría, por lo menos, destrabar esta situación y que mañana no haya una medida de paro? ¿Cuál es la única solución? No, no hay una única solución. Porque se prometió ayer por parte de la Intendencia cumplir con todos esos puntos. Pero no se estipuló una fecha. Por lo pronto, no se dijo mañana van a tener los protectores, según lo que dicen ustedes, ¿verdad? La vestimenta está, pero todavía no sabemos la fecha cuándo. ¿Cuál sería la solución? La solución, en realidad, lo va a definir la Asamblea si la respuesta es satisfactoria. Mañana no vamos a tener todo lo que nos prometieron. Porque mañana no vamos a tener ni la ropa que necesitamos, ni los materiales de trabajo, ni los baños que estamos pidiendo. Mañana no vamos a tener nada de eso. Eso está claro. Entonces, nosotros, para destrabar este conflicto, necesitamos una respuesta más concreta, respuestas claras, diría firmadas. O sea que esa es la solución. Panone, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, reiteramos entonces, mañana, en principio, no habría servicio de guardabías. De hecho, se lo señalaba hace un ratito, Frenta ya convocó a una reunión de urgencia, o con carácter urgente, para ver si de alguna manera se puede destrabar esta solución y que mañana no se efectivice esa medida gremial, que representaría que muchísimas playas de Montejo, casi 20 quedarían sin servicio de guardabías. Recordemos que al principio de la temporada señalábamos que eran casi 200 los guardabías que están trabajando aquí en la capital del país. Nosotros nos despedimos. Vamos a retomar el contacto más adelante.